Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Horizonte? Los saluda con el gusto de todos los días Pedro Ferriz Cíjar a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Conn. El día de hoy tocaremos un tema interesante. Los primeros 100 días de gobierno del presidente electo ya Joe Biden serán cruciales para los Estados Unidos, pero no solamente para este país, sino serán cruciales para el mundo. Estamos viendo ya que el presidente Joe Biden comenzará con un gobierno novedoso, con un gobierno que podríamos definir como la primera vez en la historia. El presidente Joe Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos después de una reñida elección con el presidente Donald Trump, en donde, por más que no se quiera ver así, Donald Trump ha hecho su esfuerzo por no aceptar del todo la derrota, ya que obtuvo muchos más votos que la elección que lo hizo presidente a él. Donald Trump se va con la derrota, pero también se va con 73 millones de votos. Sin embargo, Joe Biden se lleva 77, lo que lo hace un claro ganador de la contienda ya ha confirmado por todos lados, incluso el presidente de los Estados Unidos ha dado ya la llave, el presidente 46º, para que Joe Biden, como 47º, empiece su periodo de transición. Estos últimos días han sido interesantes. Empezamos a ver ya quiénes serán, en dónde estarán, quiénes serán los elegidos por Joe Biden para ser parte de un gabinete importante de transición, un gabinete que tendrá que ser muy dinámico, un gabinete que tendrá que llegar a poner a los Estados Unidos nuevamente como el hegemón del mundo que antes lo era. Ya ayer Joe Biden, en una primera entrevista que da a los medios de comunicación en los Estados Unidos, habla de lo que serían sus primeras acciones. ¿Cuáles son estas? Dar para atrás a muchas órdenes ejecutivas que fueron emitidas por el gobierno de Donald Trump y que tanto daño le hacen a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales? Primero que nada, 11 millones de jóvenes indocumentados, 11 millones de los que llaman dreamers, de estos jóvenes que están amparados bajo una DACA, que es un acuerdo, por llamarlo así, para la no extradición de estos jóvenes que llegaron sin culpa alguna, sin culpa alguna, en compañía de sus padres, a los Estados Unidos, sin conocimiento. Por lo tanto, es como tener el pecado original. Es como no saber qué es lo que se está haciendo, pero se llega a los Estados Unidos siendo delincuente. ¿Por qué? Porque la inmigración ilegal en sí es un delito en los Estados Unidos. Pero estos niños, estos niños muy chicos que llegan a los Estados Unidos en compañía de sus padres, sin tener conocimiento del delito que están cometiendo, Es así como en su momento el presidente Barack Obama hace este acto de diferimiento de deportación para estos jóvenes que, sin culpa alguna, llegan a los Estados Unidos, crecen en los Estados Unidos, estudian en los Estados Unidos, hablan la lengua de los Estados Unidos, tienen las costumbres de los Estados Unidos, no conocen sus países de origen, ya sea México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, etcétera, etcétera. Al no conocer cómo era su pasado y sí conocer lo que es ahora su presente, es que el presidente Barack Obama pone este diferimiento de deportación que se llaman los DAPAs y también estaba el DAPA, el DACA y el DAPA. El DACA es el que estamos hablando en estos momentos. Joe Biden dice que dentro de los primeros 100 días le va a dar la nacionalidad a lo que se considera son alrededor de 11 millones, 11 millones de personas en los Estados Unidos. Esto vendría a saldar una deuda importantísima con la migración en los Estados Unidos y le daría a Joe Biden un repunte, sin lugar a dudas, en su popularidad con los latinos. Se va a presentar esto en el Senado, sin embargo, en el Senado puede encontrar cierta reticencia. ¿Y por qué lo digo? Porque todavía en el momento en el que usted y yo estamos hablando, el Senado sigue controlado por los republicanos. Algunos de ellos puede ser que se vayan con el presidente Joe Biden y pueda pasar por primera vez en la historia, como les decía, esta ley que le daría a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes latinoamericanos mayoritariamente. Sería un hecho histórico. Ahora, dentro de los hechos históricos que tenemos, el presidente también ha confirmado que los Estados Unidos regresaría al Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo de contaminación, anticontaminación, por llamarlo así, en donde los países del mundo, principalmente los países desarrollados, acordaron una cierta cantidad de emisiones de ozono. ¿Para qué? Para poder controlar la contaminación del mundo. Entre muchas otras cosas, por supuesto, las energías renovables, acabar con los fósiles, etcétera, etcétera. Donald Trump decide que no. Cuando llega Donald Trump a la presidencia y en búsqueda de una reactivación de la industria del carbón, Donald Trump decide salirse del Acuerdo de París porque lo consideraba injusto, lo consideraba desleal para las políticas y para los intereses de los norteamericanos bajo el eslogan de America First. Decide salirse de los Acuerdos de París. Es así como también, dentro de sus primeros 100 días de gobierno, el presidente ya electo Joe Biden decide regresar al Acuerdo de París en una reunión que se va a llevar a cabo en noviembre del próximo año. Llegar nuevamente al aire limpio, el agua limpia. Biden lamenta que muchas agencias de los Estados Unidos hayan sido desestimadas durante la época de Donald Trump. También Joe Biden en los primeros 100 días y por primera vez en la historia tendrá que planear una estrategia de salud en los Estados Unidos para poder enfrentar una pandemia que ha dejado casi 12.6 millones de casos y cerca de 260 mil fallecidos en los Estados Unidos. En este sentido, Joe Biden ha explicado que apoyará distintas iniciativas con la finalidad y con el dinero del gobierno para poder apalear las pérdidas de muchos que han perdido todo durante esta pandemia económica. No obstante, se debe de estar consciente de los obstáculos que la administración puede llegar a enfrentar en los Estados Unidos. Todo apunta a que, como le digo, los republicanos van a mantener el Senado estadounidense, lo que puede llegar a dificultar la agenda de Biden, que todavía tenemos que tener muy en claro que Donald Trump tiene una mayoría en el Senado, tiene una mayoría de los favoritos de los republicanos. Increíblemente, usted no lo crea, las últimas encuestas apuntan a Donald Trump para ser el candidato favorito. Ya estamos viendo para las próximas elecciones. En fin, quiero seguir hablando sobre lo que son las designaciones. Vemos a personajes importantes de la era de Barack Obama en este nuevo gabinete que tiene ya Joe Biden y que se está empezando a conformar. Y nuevamente regresamos a la primera vez en la historia de muchas cosas. La primera vez en la historia que vemos, por ejemplo, a un latino dentro del Departamento de Seguridad, el famoso DHS, que es el que dicta las normas para tener algún sentido de inmigración. Y es así en donde Joe Biden vemos a un hombre latino, un hombre que se llama Anthony Blinken. No, Anthony Blinken está para secretario de Estado. También vemos, por ejemplo, a Linda Thomas, que también la tenemos que tener en mente. Esta mujer está enviada para Naciones Unidas en DHS. Mallorca se llama Mallorcas, el nuevo designado por el presidente electo de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, como secretario de Seguridad Nacional. ¿Quién es Alejandro Mallorcas? Alejandro Mallorcas es un cubano americano que ayer, durante su presentación, entre las cosas más interesantes que dijo Mallorcas es que él había escapado del Cuba, del comunismo. Y así lo dice, yo me vine escapando con mis padres del comunismo, por lo tanto entiendo lo que es llegar a la tierra prometida, lo que es llegar, se acuerdan ustedes de este famoso dicho de el sueño americano. Entiendo lo que es llegar al sueño americano. Y así le da un mensaje, no solamente a los cubanoamericanos que se encuentran en Miami, por ejemplo, y repartidos a los puertorriqueños, le da un mensaje a los mexicanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los hondurenses, a los haitianos que tanto han llegado también a los Estados Unidos. El Mallorcas también le da un mensaje a los mexicanos en especial, diciendo, yo vengo escapando del comunismo, queriéndole dar también un puntapié a muchos mexicanos que seguramente querrán escapar de lo que está pasando en la frontera sur de su país. Las palabras en nombre de los Estados Unidos significan todo para mí y mis padres. Mi padre y mi madre me trajeron a este país escapando del comunismo. Mallorcas así dice que valora la democracia y están orgullosos de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Esto paralelo con lo que les acabo de decir de la posible nacionalización de más de 11 millones de personas. Otra persona importante, tenemos a Linda Thomas Greenfield, que será la próxima enviada de los Estados Unidos ante la ONU y así la señora Thomas, la elegida para ser la próxima embajadora ante la ONU, dice que regresará el multilateralismo tradicional. En algún momento usted y yo en distintos espacios aquí hemos hablado sobre lo que era considerado antes de la era de Donald Trump como la aldea global, este multilateralismo que estaba conformado desde Naciones Unidas en donde había una cooperación de los distintos estados en distintas materias, entre otras cosas, tan simple como el Acuerdo de París. El multilateralismo está de vuelta. ¿Qué significa el multilateralismo? La cooperación internacional, la globalización, la aldea global como tal. Dice Linda Thomas, va a regresar la democracia. Varios rostros de la época de Obama es los que estamos viendo ahorita. Tenemos como otro ejemplo importante, John Kerry. John Kerry es un hombre viejo, viejo lobo de mar de la política estadounidense. Un hombre que fue inclusive candidato a la presidencia de los Estados Unidos en algún momento. John Kerry fue secretario de Estado también en algún momento. John Kerry ha estado también, pues ya saben, en las distintas cámaras. John Kerry va a tener el encargo por parte de Joe Biden de regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París, lo que es importante porque John Kerry llegará a restablecer las medidas medioambientales que se han roto en la época de Donald Trump. Kerry también pidió el día de ayer que los objetivos sean ambiciosos en la conferencia que se celebrará el próximo año en noviembre en Glasgow, advirtiendo que el Acuerdo de París no es suficiente y que tendrían que renegociar todos los miembros del Acuerdo de París para poder llegar a un acuerdo generalizado que busque la no contaminación, la no proliferación de energías no renovables. Esta es una breve presentación. Alguien más, alguien más que se me va, que le quería yo platicar, Alejandro Mayorkas, le quería yo platicar de Anthony Blinken. Anthony Blinken es el elegido por el presidente para ser el próximo secretario de Estado. Anthony Blinken, si mal no recuerdo, fue el segundo de abordo de Hillary Clinton cuando ella fue secretaria de Estado del presidente Barack Obama. Entonces, vemos del segundo mandato de Barack Obama, estamos viendo a muchas personas que están reviviendo. ¿Saben quién también me llama mucho la atención? Me llama mucho la atención la llegada de Janet Yellen. Janet Yellen fue presidenta de la FED y ahora Janet Yellen está encargada o será la nueva encargada de la Secretaría del Tesoro en los Estados Unidos. Nuevamente, como les comento desde un principio, la primera vez en la historia en que una mujer será secretaria del Tesoro. Entonces, tenemos la primera vez que una mujer va a ser vicepresidenta de los Estados Unidos. Aparte, mujer afroamericana e inmigrante, hija de padres de inmigrantes. La primera vez que un latino va a estar al frente del DHS, encargado de toda la política de inmigración, un cubano americano. La primera vez que regresaremos al Acuerdo de París. ¿Qué más tenemos de la primera vez? Tenemos a la vicepresidenta, tenemos a la primera vez que va a estar una mujer al mando de las fuerzas de inteligencia, porque también al mando de ellas estará también una mujer. Entonces, estamos viendo un escenario muy pluricultural, muy, muy diverso, que ojalá le dé al presidente Joe Biden los resultados que se está esperando, porque si no, esto podrá ser catastrófico. Imagínense, porque se están tratando muchas cosas que se están haciendo por primera vez, desde la vicepresidenta, la directora de inteligencia, la directora de la política monetaria, en la ONU también estamos viendo por primera vez esta mujer. Entonces, estamos viendo este pluriculturalismo que se me hace sumamente interesante y, por supuesto, la primera vez que los Estados Unidos tendrá que regresar a buscar, tener otra vez ese control multilateral que pierde Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Mucha reticencia seguramente va a haber, pero también se va a presentar un escenario sumamente interesante en los Estados Unidos, ahora en los primeros 100 días de gobierno de Joe Biden. Quiero rematar nada más, tocando algunos puntos importantes sobre el coronavirus, que ya viene aquí, que estamos usted y yo en los Estados Unidos, viene Thanksgiving, estamos viendo, y les paso el reporte, una incidencia de vuelos ya importante. Estamos viendo un dato alarmante, ya que en los Estados Unidos, desde el día de ayer hasta el jueves viernes, estaremos viendo un número de vuelos que ya se asemejan a los vuelos que tuvo Estados Unidos pre-COVID, antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque viene Thanksgiving, porque viene Navidad, porque viene Hanukkah, porque viene una serie de festividades importantes que busca, por supuesto, la unión familiar. La CDC en los Estados Unidos ha solicitado por diversos medios y por, hombre, distintas personas, el que tenga usted mucho cuidado a la hora de llegar a ver a sus familiares. No queremos ver nuevamente un pico importante de la pandemia, que le aviso, ya lo estamos viendo. Estamos viendo, y en lugares como en California, en Los Ángeles en específico, llegar nuevamente a un 80% de ocupación de las camas de hospitales. Estamos viendo repuntes en Nueva York, estamos viendo repuntes en Texas, estamos viendo una segunda ola de contagios del COVID-19. Es alarmante porque al parecer que estamos preparados, pero puede ser que no. Podríamos, según lo que dice el actual presidente de los Estados Unidos, tener una vacuna dentro de un par de semanas. Supongamos que es así, supongamos que la vamos a tener. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa vacuna en ser aplicada y cuántas personas más tendrán que perecer? Estamos viendo que esta ola de contagios está avanzando a pasos agigantados, porque como se lo venimos diciendo desde el principio de la pandemia, este tipo de enfermedades son exponenciales. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno es igual a diez, diez es igual a cien, cien es igual a mil, mil es igual a diez mil, y diez mil es igual a cien mil, cien mil es igual a un millón. Entonces, es totalmente exponencial, va hacia arriba, y así en números mucho más agigantados. Entonces, conforme vamos viendo esta ola de contagios, ya en los Estados Unidos tenemos una buena cantidad, acercándose a los doce millones, doscientos sesenta mil muertos, que en su momento cuando comenzó la pandemia, el doctor Anthony Fauci hablaba del escenario más catastrófico de todos, y hablaba justamente de doscientos sesenta mil fallecidos en los Estados Unidos. Ya es un número considerable, asemejándose inclusive a la cantidad de muertos que tuvo Estados Unidos en distintas guerras, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea, todavía no acercándose a la Segunda Guerra Mundial, pero sí acercándose peligrosamente. No vale la pena que nosotros arriesguemos nuestra salud, nuestra integridad, a nuestros familiares, por estar unos breves momentos. Puede ser que en esta ocasión, lo que más sea lógico, sea que usted se quede en su casa, sigamos las medidas sanitarias para evitar este tipo de propagaciones en un momento tan complicado, porque todavía no tenemos la vacuna, aunque ya se ha dicho que se tiene, todavía no está, y los distintos epidemiólogos del mundo, encabezados por el doctor Fauci, lo que dicen es, hay que tener tranquilidad, no podemos ver nuevamente un repunte de todo. Aunque, pues, digo, es interesante, dice Donald Trump, ya estén listas la semana que viene, o chance un poco después, ese poco después, pues podrá ser tiempo suficiente para que Estados Unidos y el mundo tenga una cantidad de contagios importantes y con ello también derive en una cantidad de muertes que no se necesitan en estos momentos. Vemos ayer el reportaje que hace Bloomberg en donde pone a los mejores y a los peores países en donde estar, entre otras cosas interesantes que estamos viendo ya con Joe Biden, ya como presidente electo de los Estados Unidos, es una conversación que tiene el día de ayer con la presidenta de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el país que mejor ha llevado la pandemia y ha demostrado ya esta mujer una iniciativa importante para hablar con los Estados Unidos para poder establecer una mecánica por la cual Estados Unidos pueda tener los mismos resultados que Nueva Zelanda en torno a la lucha de este COVID-19. Entonces, desde aquí les pedimos nuevamente a todos ustedes que se cuiden, que cuiden a sus familiares, que cuiden su tiempo, que cuiden su espacio personal, que se mantengan con cubrebocas, que sigan desinfectándose, yo aquí tengo el mío, que sigan tomando estas medidas higiénicas y de seguridad para así poder salir adelante de este COVID-19. Yo soy Pedro Ferrisíjar, les agradezco mucho el haber estado con nosotros aquí en Horizonte. Gracias. Gracias.